Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo Indecisa al hablar, tan dura como Hampton y Bogas Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda Y era tu diversión, un arte de los ilusionistas Los jóvenes pongan heridas, que no paran de sacar Los jóvenes con mi Argentina, me quiero cada día más Estás enferma de frustración, y en tu locura no hay acuerdo Una hiela a reír, pero al almuerzo con los cerros Si las estrellas de cabaret, se ríen de tus movimientos No es preciso mentir, lo negro que hay en tus pensamientos Los jóvenes pongan heridas, que no paran de sacar Los jóvenes pongan mi Argentina, me quiero cada día más Alguien se quiere ir, alguien quiere volver Alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo Esto ya lo, esto ya lo escuche Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo ¡Pueblo! ¡Gracias!